El cerebro tiene tendencia a que cuando quiere ver algo, no para, hasta que confirmas tu teoría. Porque tu cerebro se pone de un modo que solo percibe y recuerda aquellas cosas que van alineadas con sus creencias. Para que tengas ventajas competitivas, tienes que tener tres requisitos. Que hagas algo diferente a tus competidores, que lo que haces diferente sea difícilmente copiable y tercera y más importante, que el mercado esté dispuesto a pagar por ello. Porque es el mercado que dice cuál es tu ventaja competitiva. Es el mercado o no eres tú. Solo inventamos tiempo en aquellos que nos valoran. Hola, buenos días, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Pero quién eres? No te conozco. Mire, soy agente comercial de Thermomim. Hace años la compré y como no sirve para nada, yo no tengo interés. Yo no quiero eso. Pero yo necesito un agente comercial para Thermomim. Hombre, ¿para sacarle mayor rendimiento? No, no, no. Yo no tengo tiempo para esas cosas, señorita. ¿No es cierto? ¿Usted no come? La luz, muy bien. Tenemos cuatro maneras de vender más. La primera, captar nuevos clientes que ahora no tengo. La segunda, aumentar la facturación por clientes. Solo hay dos. Evitar la pérdida. Fidelizar. Porque es igual que entran, se van. La última, lo que ha intentado Gema conmigo con la Thermomim, recuperar un cliente antiguo. Cuanto más valor aportes al mercado, más están dispuestos a pagar por ti. Y mientras vais captando clientes, porque el dinero está en la calle, ir generando marca. Que a medida que generéis marca, la gente va a querer trabajar con vosotros. Eso se llama generar demanda. Dejar de llamar para que te llamen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.